Honduras, el país más devastado de todo Centroamérica. Prácticamente uno de cada tres hondureños se ha visto afectado de alguna manera. Quien no ha perdido su casa, ha perdido su coche o su medio de vida. Según cifras oficiales, hay casi 90.000 personas viviendo en albergues, aunque la cifra podía quedarse muy corta. Habría un número todavía indeterminado de gente que ha encontrado cobijo en casas de familiares, amigos o que está literalmente viviendo en la calle. Casi 20 días después de la llegada de ETA y cuando ya ha pasado una semana del paso de Iota, todavía hay también 190.000 personas incomunicadas. Y es que los puentes caídos y las carreteras cortadas se cuentan por decenas. La mitad de las que hay en esta zona norte y oeste del país, las que conectan las principales ciudades de este área, siguen intransitables.